Y es que no va a jugar la Champions el año que viene Y a él le gustaría irse del Manchester Pero me cuentan que no llega ninguna oferta por él ¿No? No Lo gana 30 millones de euros netos por temporada Puta, qué ofertón Y ese es un dinero que yo creo que no hay ningún club en Europa Que se lo puedo pagar en estos momentos Tal vez el PSG, pero no creo que vaya al PSG Es algo... Mira lo que le dice Edu Aguirre, como lo que confirma lo que vengo diciendo Todos los fucking días aquí Edu Aguirre, que estuvo de vacaciones con Cristiano el otro día No es nadie, no es un pelagato de Fabricio No es el pendehumo de Marcantonio Solí No es el pendehumo de Marcantonio Solí En el entrenador El entrenador que quiere fichar a Cristiano Es... Carlos Ancelotti Carlos Ancelotti quiere a Cristiano en el Real Madrid Lo sospeché desde un principio No ofertas No, 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 no Yo no sé lo que va a pasar con Cristiano Vale En el futuro Pero seguramente... ¿Cristiano pide 30 millones? No, gana 30 netos, me dicen a mí Sí, sí No, es verdad ¿Pide 30? Bueno, pero gana 20 y tantos, tío No creo que... ¿Pide 20 y tantos? No, yo no sé lo que pide Yo no tengo ni idea A mí me dicen que allí gana 30 netos Claro, pero es... Ya, pero si yo gano 30 netos Y pido 30 Pues a lo mejor nadie ofrece 30 Pero como no se sabe lo que pide Ahora digo, yo no sé lo que va a pasar con Cristiano Pero es cristiano Hombre, sí, evidentemente Tiene 37 años A ver, dice Inda Inda No tiene ofertas Que no han llegado Podéis seguir jugando en el United Hay un pequeño problema No tiene ofertas Edu, ¿tiene ofertas? Tiene ofertas No sé lo que pasará en el futuro Vale, vale De verdad no lo sé Vale No tengo información Tiene ofertas Tiene ofertas, tiene ofertas Es cristiano Tiene ofertas Pero repito No sé lo que va a pasar en el futuro Es posible que se quede en el Manchester Tiene contato con el Manchester Bueno, el Manchester tiene un pequeño problema Si se queda en el Manchester No juega a Champions Y un jugador como Cristiano No le veo yo Sin jugarla a Champions No, no, no Yo digo que no sé lo que va a pasar En el futuro Yo digo que Cristiano tiene un año de contrato Y que es posible que se quede en el Manchester Pero que sí que tiene ofertas Claro que tiene ofertas Dicen que no ¿No? Dicen que no Pero Edu No, pues bueno Cada uno tiene esa forma Me tendría que desventar a Edu Lo hay y no me atrevería A lo mejor no es una fuente muy cercana No me atrevería Yo lo tengo y le digo Tú estás dura sin ir al gym Tacos libutin Maquillaje de sabor a partir de sufrir Tu celular y tu corazón tienen fin O nadie llora en todas las relaciones Con el fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente?